Aprende el uso del tacógrafo, cambio de hora y fin de jornada. Para cambiar la hora, sin tarjeta presionamos la tecla OK. Nos desplazamos para buscar entrada vehículo. Nos seguimos desplazando para buscar hora local. Presionamos y ponemos la hora que deseemos. Una vez puesta la hora, damos a la tecla OK para memorizar. Una vez memorizada, vamos a darle a la flecha hacia atrás. Salir del menú principal, sí. Y eso sería todo. Para finalizar tu jornada, presionas el número en el que tengas tu tarjeta hasta buscar el símbolo CAM. A continuación, dejas presionado el triángulo de al lado para expulsar la tarjeta. País final E de España, en mi caso. Comunidad Autónoma N.A. de Navarra, en mi caso. A continuación, te preguntará si deseas imprimir la actividad diaria. Sí o no, según lo que necesites. Y expulsará tu tarjeta. Síguenos para más. Pero카� endother imaginé. Síguenos para más. EDIPër... Gracias por ver el video.